Esta se la saben, así que no se hagan los locos Canten duro, durísimo, como si me quisieran tanto esta noche Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más No puedo controlarme, estoy impaciente Te extraño donde estarás, no te veo llegar El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor, mirar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadez Te extraño al escuchar nuestra canción Me recuerda tu nerviosa declaración Te extraño que pasará, es muy tarde ya El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor, mirar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote la televisión Me trataré de calmar, dibujándote la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadez Tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres mi malcriadez